Caifán les brindará 3 autoconciertos Aldo Mara se lanza como solista Lino Nava se encuentra delicado de salud David Lerma, el guadaña, regresa a los escenarios Bienvenidos a una emisión más de El Noticiero de Rock Mexicano repunteando con lo más sobresaliente de la escena del rock nacional Así que bueno, pues vamos a empezar Yo soy Sharon Yandet y bueno, pues aprovechando les voy a comentar que se suscriban aquí abajito que por favor, pues estén pendientes que le den manita arriba que le den click a la campanita para que reciban todas las notificaciones ya que sin ello, pues YouTube no les avisa acerca de los nuevos videos que tenemos para ustedes tanto de este, su noticiero como de otros programas y bueno, pues la verdad es que pasó volando el año para algunos y para otros fue lento debido a pues todo lo que sucedió pues en nuestro país, en el mundo de manera pues en la parte de salud, en la parte económica y pues en general, pues a todos, a todos nos pegó esta pandemia 2020 y pues bueno, sin más ni más hay que continuar esperemos que este 2021 venga con todo pero positivo y que pues volvamos a encontrarnos en los eventos y pues que todo vuelva a fluir como antes así estaba, ¿no? bueno, pues vamos a comenzar y vamos una de las bandas, Pilar del Rock Mexicano de los últimos tiempos, dará un concierto y bueno, no uno, no dos tres autoconciertos y a quién me estoy refiriendo pues a Caifanes y bueno, cómo los va a dar pues en esta modalidad del carro muy diferente a lo que estábamos acostumbrados de años y años y años y bueno, que ha servido en esta última temporada pues para algunos cuantos que se pueden dar el lujo de pagar pues estos altos costos para estos eventos y pues bueno, es una de las pocas formas en las que hoy día se puede asistir y se puede disfrutar de un concierto en esta época de pandemia y bueno, pues en medio de la polémica de saber si Sabo iba a ser parte o no de este concierto bueno, este trío de conciertos y no es que se aumentan porque empezaron con uno y ahora ya van en el número tres y bueno, pues así que vamos a checar la nota para que estén bien enterados de qué está pasando con Caifanes y estos autoconciertos serán los días 10, 11 y 12 de diciembre cuando de nuevo la banda que comenzó en 1987 hará retumbar el recinto de la McLarena Michuca con todo el repertorio que siempre en vivo provoca una experiencia irrepetible y que es por lo que los conciertos de Caifanes nunca dejarán de ser un buen motivo para decir la música sigue siendo el mejor pretexto para poder hacer una sana convivencia y llevar a cabo esta nueva normalidad que así lo requiere será interesante escuchar el discurso del líder de la banda con respecto a lo que estamos padeciendo en el mundo pues Saúl es un líder de opinión y siempre ha aprovechado el ritual para enviar mensajes de la visión del mundo a través de su pensar artístico uno de los vocalistas con mayor presencia en el rock mexicano definitivamente es Aldo de la O quien fue parte de Mara por más de 20 años y ahora se lanza como solista con el nombre de Aldo Mara para agradecer todos estos años de lealtad al público que lo sigue Aldo Mara tiene un estilo único y tiene mucho que dar en un proyecto que seguro será el del gusto de todos los rockeros pues ya hay una amplia experiencia en el género además de contar con grandes músicos de soporte que le darán al proyecto una base para que el escenario se llene con mucha actitud hay cuatro temas nuevos Bésame, Tóxica, Extraño y Explosión que ya están listos para sonar en vivo y que pronto estarán sonando en las redes sociales de Aldo Mara además también de tener listos temas de los discos 100% rock y como te voy a olvidar que son contribuciones del cantante a este disco que le dio voz en su estadía con Mara comienza una nueva carrera como solista pero con mucha experiencia y sobre todo mucho cariño y respeto a la banda por haber pertenecido a una de las bandas de rock mexicano con mayor trayectoria en el medio bueno pues ahora vamos con la recomendación de la semana y en esta ocasión pues es un disco esta recomendación es pues muy particular es un clásico del rock mexicano el disco es Viajero de la banda Bostic una reedición de su primer disco abran esa puerta como se le conoce originalmente y bueno pues con canciones como Viajero, Tlatelolco 68 o Abran esa puerta que es mi favorita bueno me gustan varias pero esta me parece muy buena y bueno pues son canciones que inmediatamente se volvieron las favoritas de los fans y que hasta la fecha pues siguen siendo parte importante de la banda y bueno para que adquieras este disco simplemente dale click a la tarjeta que va a estar por aquí y pues entra a la página de Rock111 en la tienda y pues checa ahí este material y checa el resto de materiales que tenemos para que bueno pues ahora aprovechando que estás en tu hogar pues que puedan tomárselo con un mezcalito con un tequila o con la bebida de su preferencia y que puedan disfrutar de este disco y de el resto de discos que tenemos para ustedes así que vayan corriendo a la tienda y pues compren 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 el guitarrista de la lupita Lino Nava fue operado recientemente de un tumor en el cerebro del cual pues aún está padeciendo las secuelas y es por ello que pues su salud se encuentra frágil le enviamos las mejores vibras desde aquí desde nuestro corazón y pues pronto esperemos de tenerlo de vuelta en los escenarios y pues a toda la gente que esté pendiente pues les pido por favor de que también le manden lo mejor de lo mejor en vibraciones pues para que se pueda recuperar que es uno de los grandes guitarristas de nuestro país en los últimos días se ha hecho público el estado de salud del guitarrista mexicano Lino Nava conocido por su aportación musical en bandas como La Lupita Raxas o Recolector quien se encuentra delicado de salud después del tratamiento postoperatorio de un tumor que le fue detectado en el cerebro hace algunos meses en las redes sociales del artista se ha llevado un seguimiento informal acerca del tratamiento con algunas referencias que nos dejan ver el estado de la salud del guitarrista donde también ha enviado mensajes positivos que le sirven de retroalimentación para subir su humor y permanecer paciente a los resultados médicos Lino Nava sorprendió a seguidores y amigos con la publicación en su Facebook este fin de semana en donde se leía mi vida se va gracias bueno pues esta noticia sí que nos pone de buenas y pues es que una de las leyendas del rock nacional está de regreso a los escenarios después de su recuperación que fue un poco larga pero pues ya viene con todo y bueno fueron varios meses sin que se le viera algo a daña públicamente y menos en los escenarios y pues ahora anuncia su regreso y bueno pues estamos todos felices de poderlo disfrutar y podernos deleitar con su presencia en los escenarios David Lerma el guadaña vocalista de la banda Bostick ícono del rock mexicano regresa al escenario en el marco del día del rockero guadalupano el próximo 16 de enero del 2021 después de la misa especial para la banda rockera se lleva a cabo un concierto casi todos los años ha sido en Tlalnepantla aunque este año también se tiene la posibilidad de llevarse a cabo en Texcoco lo que se definirá en próximos días pero lo que ya está confirmado es el regreso a los escenarios de David Lerma el guadaña después de la recuperación de malestares que durante el año aquejaron su salud causando un sinfín de rumores que únicamente divagaban sobre la realidad del cantante de Tlalnepantla líder de la banda Bostit una grata noticia pues en la poca actividad de la banda Bostit quienes asistieron a los últimos conciertos se sorprendían de la presencia de Omar Castro de tatuaje vivo en las vocales por lo que se ocasionaron más rumores al respecto y que este próximo 16 de enero de 2021 se podrá vivir en carne propia a la banda de bandas con más energía que nunca bueno y de última ahora pues es muy triste mencionar la siguiente nota ya que el capi ex integrante de los estrambóticos pues fallece y bueno pues esta mañana las redes sociales anuncian la muerte de Luis César Aguirre ex integrante del grupo de Ska mexicano los estrambóticos conocido en la escena como el capi de los estrambos y bueno pues él representó a la banda durante la época del éxito del sencillo más cerveza para la cabeza más o menos para que tengan contexto y tiempo y bueno pues fue una canción sumamente importante y de gran contribución al rock mexicano este y esta esta rola pues justo fue contribución de del capi pues aparentemente el capi fallece de covid y bueno pues en las redes de la banda pues piden a la gente que se cuide mucho que pues tome todas las precauciones necesarias para poder pues sobrevivir a esta pandemia para poder este brincar al 2021 y pues al 2022 y que sigamos con nuestra vida ¿no? no hay que bajar la guardia nos piden recuerden el uso de de tapabocas gel antibacterial lavarse las manos este desinfectar pues el la ropa los zapatos pues no sé todas las medidas que se puedan cada vez que entren y salgan de su hogar pues para que tengan la seguridad de no llevar estos bichos ni a su organismo ni a la gente que más aman bueno pues esto ha sido todo por el día de hoy este es un noticiero repunteando su noticiero favorito no lo pueden negar y bueno pues ahora les recuerdo por favor que chequen la página www.rock111.com donde pueden checar no nada más esta este noticiero sino también otras notas del día a día del rock mexicano biografías este efemérides últimamente conciertos no pero en su momento claro ahí estaban todos los conciertos que salían ahí los íbamos colocando y ahora pues bueno si surge alguno claro lo pueden lo pueden revisar y pues también aprovechando pues chequen facebook nos encuentran como rock111 y en twitter como rock111mx en instagram rock111mx y pues únanse a todo para que sean parte de esta comunidad de rock mexicano me encanta la verdad es que día a día somos más y estoy sumamente agradecida con todos ustedes pues por sus comentarios por este pues las cosas buenas las cosas malas todo todo la verdad es que nos aporta nos nutre y nos hace ser mejores día a día y por otro lado pues quiero aprovechar para hacer algunos saluditos muy puntuales en este caso con el estado de campeche ahí a a juanito morrison y a dianita morrison les mando un besote muchas gracias siempre super pendientes pues de todo lo que desarrollamos y de todo lo que acontece con el rock mexicano en nuestro país así que y bueno en el resto del mundo también todo nuestro rock es tan bueno que es digno de exportación así que así las cosas y bueno pues el año se acabó este parece ser el último noticiero de el 2020 los espero en el 2021 con muchas noticias y pues esperemos que con una nueva imagen renovada del noticiero que estamos planeando para todos ustedes así que con todo gusto y con toda ilusión les agradezco a toda la gente que hace posible este programa de manera voluntaria e involuntariamente y bueno pues ya no me queda más que decir disfruten mucho con su familia con sus amigos de una manera pues lo más que se puedan cuidar pero 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 si háganlo por favor porque en verdad los quiero volver a ver quiero que sigamos aquí todos por favor así que pues les mando un abrazo tototototote y pues ya se acabó el año un abrazo muy grande un beso adiós un abrazo un abrazo un abrazo ¡Suscríbete al canal!